Pues más que nada en las subidas era donde me recuperaba porque siempre me he sentido muy bien en las subidas, subiendo, bajando sí me pesa un poquito más, mantener el equilibrio y todo eso, pero fluir, fluir en esta pista, era de mucho manejo la pista, la verdad estaba muy técnica y pues hay que fluir un poco, entonces las subidas fue la clave para poder llegar a esta carrera. No, pues el nivel de los competidores está muy fuerte, la verdad sí le sudé un poquillo en la primera vuelta, la segunda vuelta sí me pesó un poco, ya de la tercera en adelante empecé a fluir solito y ya, gracias a Dios todo salió bien. Sí, pues mi preparación siempre todas las semanas empieza los martes, los días siempre tengo descanso, esos son los entrenamientos de pro training, ahorita es el entrenamiento que traigo, entonces toda la semana, martes, miércoles y jueves, mi viernes fue semanita cargadita para poder traer buen ritmo, ya el sábado ayer la carrera de short track y hoy la carrera de domingo de cross country, entonces fue puro entrenamiento pro training.